nos tapa a todos hola hola vamos a mostrar un recorrido por universidad estudios hollywood el tema es este fuimos dos veces y tenemos un montón de material para mostrar así que vamos a hacer tres vídeos esperemos que les guste para esta pasión tenía que ponerme en mi rendera de los iguales clásicos así que nada bueno vamos a verlo llegamos finalmente universidad estudios parte 1 porque vinimos pero no grabamos solamente solamente para recordar dónde estamos estacionados estamos en esto le va a tener que dar vueltas porque se van a ver en este sector ok vamos acá está el pase a mi nombre es tuyo no aparente que hay tanta gente pero acá tengo victoria pero el parking estaba lleno y es grande si el estacionamiento estaba lleno ¿cuándo vamos a ir primero? le vamos a mostrar todo lo que no viste bueno estamos acá en el city walk previo a la entrada del parque acá de noche es otra cosa mil veces mejor de noche pero no está lindo bueno acá están todos los lugares de comida acá se puede entrar no necesariamente tienes que tener la entrada al parque o el pase lo que tengas puedes venir a comer a tomar algo sí en realidad no es el no es lo más recomendado porque la comida suele estar suele estar un poco cara ¿no? un poco cara pero hay de todo y si te quieres dar un gusto te quieres llevar algún regalito algún sedemir tenés una casa de souvenirs de todas cosas de Universal que está antes de entrar al parque sí que es la familia del pase de entrada te hace salir como si hubiera venido sí esto es de lo que yo estaba hablando ahora mirá que belleza el detalle quiero todo el detalle de todo lo que haya dame absolutamente 10 mirá para poner la sorpresa ah mirá está bueno pijamitas medias este sector es todo de los Simpsons acá tenemos boxers pijamas medias remeras asumirá esta para que te quede la cara ahí arriba estaba eh quiero todo caso uuuh 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 uuh A ver, espera, espera, ¿hay nombres latinos? No, con R ¿Cómo me describieron? Richard, Rafael, Robert, no, no hay Rodrigo, que mal Ese muñeco es algo malo, ahhh, malo Oh, está buena Es un vaso En general todo está bueno, todo está como para... Vos decís, me llevo todo, uy, mirá lo que son estas chosperas, mirá Ah, son de vidrio, son de vidrio, de verdad, pensé que era plástico ¿Qué es en mi bolsa Osurio? Muy buenas, los vasitos de Toff, que ya viene con el diseño de la cerveza Mirá, mirá Mirá, esta tiene una remera adentro Oh, genial De otro color Ah, está buenísimo, la taberna de Mo Bueno y acá ya entramos en un sector un poco más épico, mirá lo que es eso ¿Cuánto vale? 1.500 dólares 1.500 dólares esta figura de Blue Mirá Ya tenemos a Owen Y Blue Juan Boltee Uy, mirá, de Jurassic Park 1 El doctor Alan Grant Ian Malcolm Rexy Y esta, mirá lo que es esta cosa enorme ¿Cuánto vale? 2.875 dólares Wow ¿Me lo puedo comprar? No Bueno y acá ya hay, más que nada, todas cosas de Universal La Día Secreta de las Mascotas Cosas de... De Cine Pero... No, estamos acá que nos vuelve a hablar porque está muy buena La Día Secreta de las Mascotas Mira esto Esto es todo de la Día Secreta de las Mascotas No, no me olvido ¿Por cuál? ¿Por el que tenés de... ¿Cuál tenés de los Simpsons? Está lindo No, no me olvido Ay, Cholomita, ¿qué es esto? Ay, Cholomita, ¿qué es esto? Bueno, tenemos la 1 también ¿Lo puedo comprarlo vos? Eh... No Ay, ¿qué es esto? Uy, este es genial Acá venimos a la parte de Harry Potter En realidad el que está dentro de... dentro del parque ya está mucho más bueno porque tiene cosas un poco más detalladas Voy Toda la película Todo, 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 todo ¿Cuánto vale uno de estos? Este es un talle XS No tiene precio, no tiene precio 89 dólares Ay, lo quiero ¿Cuánto cuesta? A ver, ¿tiene ticket ahí? 48.95 Y la gorra, 25 dólares Y la gorra, 25 dólares La gorra es la gorra, bueno Viste, genial ¿Cuánto cuesta? ¿No tiene ticket? No tiene ticket No tiene ticket Venga ¿Dónde están? Igual como en el roce de la película Que están por decir Y volvelo Acá pueden venir y comprar sus... Las varitas Ahí tienen la de Ron Hermione Harry Potter La con Malfoy Wow Vean lo que son las cajas Están muy muy locas A ver, abrí una A ver, abrí una Me la dan en bajita Está cerrado A ver Oh, mirá ¿Y quién es esa? Sí Sí Es la parte donde controlan la seguridad Antes de dejar entrar a la gente Tienen que sacar mochila Tienen que pasar el teléfono Billetera Creo que hasta el cinturón Te tienen que sacar Vamos a ver Para que vean que no jodas Te hacen sacar el cinturón De verdad ¿Qué opinas al respecto? Un poco que me siento violada Me parece muy bien Me parece muy bien Es un poco una... Una locura Un día hace frío Un día hace calor Se supone que ya a esta altura del año Ya tiene que estar empezando a ser Otra temperatura, ¿no? De repente haces dos horas de viaje Desde donde vivas Y... Puede que hasta tengas que estar Bastante abrigada Llegamos Bueno, este procedimiento es así Pasan en control Donde te hacen sacar Toda la mochila El cinturón Todos los artefactos electrónicos Tienen que pasar por un escáner Y... Nosotros ya tenemos el pase Porque ya vinimos anteriormente Así que creo que solamente Vamos a entrar con... Con la... Huella digital Estos son... Los precios de las entradas No se ve nada, me parece Vamos, te escanean el... El pase Estamos en control Hola Hola Habla primero Gracias We made it Aguenta Yo tengo que mejorar mi inglés ¿Qué? Yo tengo que mejorar mi inglés Miren lo que son estas estatuas Increíbles Bueno, ya estamos dentro del parque A ver, ¿a dónde vamos primero? Minions Qué bellísimas Mirá, acá le ganan los tíos Quiero absolutamente Queremos todo Uy, tienen las escobas Mi amor, ¿quieres ir a ver las escobas? ¿Quieres estará volando? Sí Mirá, sacá una cuenta El suéter está 89 dólares La capa va a estar ¿No tienen ticket? ¿Y como unos 100 y algo? Por seguro Mirá Las escobas están 300 dólares ¿Cuánto vale? 300 dólares 300 dólares la escoba voladora Ya saben, si le quieren regalar a sus suegras O a sus esposas ¿Qué más? Uy, acá hay más Mirá Oh, las lechuzas Mirá los vasos No El mundo loco Uy, acá transforma A ver si quisiera así que parque Miren lo que son estas bellezas Oh, mirá Este fue Este fue Este fue de autobots ¿Se aplica por el auto? Mirá 27 dólares Una remera de los autobots ¿Pero el auto? Uy, qué buena ¿Y los números dónde se ven? ¿Y quizás si las puedo mover? Queda tapado por la placa No tiene sentido No, quizás el DMV lo podés mandar Te lo ponen arriba No es información oficial No me creas No sabemos No sabemos Pero mirá lo que son estos vasitos térmicos Mirá Qué bello Es más o menos Quiero todo ¿Puedes llevar todo? No 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 Mirá Mirá lo que es esto No, brutal Brutal ¿Cuánto cuesta? Este dos abrió 6,50 265 el caño de Rexy Y Rexy completo 1275 dólares Para que tenga un poquito de plata extra Y quiera hacerse un gasto Y darse un gusto Estas tazas son geniales Mirá la receta Yo tenía una No tengo una de estas Tenía una Pero ya no Mirá, cantimploras Por eso ¿Tienen precio? 19,95 La receta Y ahora de ellos Sí, claro Pero sí, claro ¿Puedará? Ah, sí, eso sí You wish You wish Ese negocio de allá en frente Es todo de Harry Potter Todo de Harry Potter Patios de comida Acá estas son todas las estructuras Se me refiero Secure Life of Pets Hay todo de los Minions Secure Life of Pets Y creo que el Grinch También tienen adentro Soy fanática de las estructuras Todo el tiempo te encontrás Gente disfrazada por acá Ya nos agarró galón Mira cómo estoy yo Bermuditas, zapatillas Sí, sí, ya Ya tengo que saludar Bueno, esto básicamente Para alguien como yo Fanático de las películas De la ciencia ficción De películas animadas De películas de todo tipo Menos de terror Esto es lo que los religiosos dirían La tierra prometida Es básicamente eso Eso para mí Esto es realmente Un sueño cumplido Cada detalle Cada pared Sí Cada Estar acá es increíble El nivel de detalle Que tiene en las cosas En las atracciones Cómo está decorado Todo Se nota que le ponen Amor Digamos por decirlo así Entonces uno se siente a gusto Está, está muy buena Bueno Entrando de lo que hay Aquí es básicamente lo primero Es Entrás como si fuese un cine Los asientos se mueven Así tipo 4D Y en lugar de tener una pantalla Así como que Las dimensiones regulares Tiene una animación Así como que 180 por decirlo de alguna manera Welcome to the DreamWorks Theater It's showtime Oh, come on I know you all here see me Right But I'm the killer I ain't bring it to you But we're doing it You know how your seatbelt's on Hang on It's going to be quite a ride Hang on everybody Oh, that's weird It's a water Hey, watch it Oh, don't worry I do get the final Let him buy Get it first Give me that bottle Oh, no You don't scan The power of cheer Watch out You're no matter of my habit I'm coming, Dad Okay, well, that's it Espero que les haya gustado Esa fue la parte 1 De 2 Probablemente 3 Que sorprenderás Eh, ojo Uno nunca sabe Se puede volver Cuando termine todo esto de la cuarentena Y todo eso Está pasando ahora Eh, así como nada Esperemos que les haya gustado Sigan en sus casas Sigan cuidándose Esperemos que todo esto termine pronto Sí Oh, quiero aclarar Fuimos 2 semanas antes de que 2 semanas o 3 semanas Antes de que empezáramos la cuarentena Eh, 2 semanas 2 semanas antes de que empezáramos nosotros Por voluntad propia la cuarentena Eh, sí es cierto que corrimos el riesgo De infectarnos o algo así Pero bueno, ya hace muchos que estamos metidos en casa Estamos pidiendo salud No pasó nada Eh, pero sí fue riesgoso Porque nos dimos cuenta en el momento que estábamos ahí Aprovechamos un día que teníamos libre Y dijimos vamos a Universal Pero bueno No hagan lo que hicieron nosotros No salgan Sí Quédense en sus casas Y... Bueno Bueno, espero que les haya gustado el video Que lo disfruten Igual que nosotros Nosotros nos divertimos mucho Haciéndolos Pero bueno, si les gustó Denle like Así subimos la segunda parte Eh, suscríbanse al canal Quiero hacer Comentennos Comentennos Alguna sugerencia Algo que, bueno Algún pedir Para nosotros Pará, pará Porque salí mosquitos Salí un mosquito, ¿no? No, no, en el primer plano 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 Bueno, empiezo otra vez No, no, no Queda como volumen No Ok, ¿dónde nos quedamos? No sé Bueno, si lo disfrutaron Si les gustó Denle like Suscríbanse al canal Comenten alguna sugerencia Comenten alguna sugerencia No, alguna opinión Sobre el video O qué les gustaría Que hiciéramos Ajá, algún pedido Para un video En el futuro Y bueno Eso fue todo por hoy Nos vemos en la parte 2 Chao Chau 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 Chau